Nostalgia Musical presenta Nostalgia Musical presenta Desde la naciente música mexicana Durante la época postrevolucionaria En su conjunto de composiciones Podemos encontrar piezas de tan magnífico proceder Que van desde valses, atenqueñas, canciones, boleros, tangos y rumbas Entre otros tantos géneros distintos y tan variados En un pequeño homenaje a tan importante compositor Recordemos las piezas que le grabaron Don Jorge Negrete, Don Ramón Armengod y Don Emilio Tuero Si me miras tú Qué feliz Ciego de amor por tu querer Soy peregrino que llora un dolor Emilio Tuero le interpretó una pieza En lo poco de la discografía salvada El vals por nombre errante Que grabó en la víctora Inicios de la década de los 40 Junto a la orquesta del maestro Esparza Oteo Recuerdos que no olvidaré La claridad con su ilusión se ha despedido Se acerca ya, se acerca ya la oscuridad Errante voy, triste de mí, perdido Sin encontrar, sin encontrar felicidad Todo tu amor me ha de salvar Solo tu amor ha de calmar mi padecer Corazón se siente guía desvallecido Busca el calor, busca la luz, busca la luz Errante voy, triste de mí, sin tu querer Quiero cantarte, mujer Mi más bonita canción Ramón Armengod le graba en 1941 El famoso vals María Elena Y al año siguiente protagonizaría Junto a María Luisa Sea la cinta Por nombre Amanecer Ranchero Un filme producido por Raúl de Anda No me abandones mi bien Que eres todo mi querer Tuyo es mi corazón O son de mi querer Mujer de mi ilusión Mi amor te consagré Mi vida la embellece una esperanza azul Mi vida tiene un cielo que le dice luz Tuyo es mi corazón O son de mi querer Tuyo es todo mi amor Tuyo es mujer Y a todo el corazón Y a todo el corazón Te lo entregué Eres mi fe Eres mi Dios Eres mi amor La luz de la luna llena Corre por todo el potrero La van siguiendo las nubes Con gotitas de aguacero Don Jorge Negrete interpretaría en disco Amanecer Ranchero y el arreo Pero también en cintas Podemos encontrar el arreo en Jalisco Canta en Sevilla En la cinta el propio Jorge le acompaña también a Soto la Marina al interpretar la pieza En Rancho Grande de 1947 Don Jorge interpretaría la pieza Amanecer Ranchero Y las coplas del caballo Palomo a dueto con Don Luis Pérez Messi Arrealante, vaca pinta No te cortes el camino A mí que traes compromiso Con algún toro ladino Luna grande Luna grande Luna llena Luna llena Eres pedalla de plata Quisiera verte prendida en el cuello de mi chata El toro de mi compadre Trae el cuero Tracerla Ay, qué buena esta viajada Pa' que la prebautiza Desde aquí ya se divisan las casitas del Trinidad Y una ventana chiquita Donde quiero Platicar Nostalgia Musical presento Investigo y recopilo todos los datos Si conocen demás piezas Favor de ponerlo en los comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!